¿Qué significa la palabra libertad? Ir por la calle con la persona que amo y que no me increpen ni me agredan. No tener que identificarme con un género en concreto, ser mujer, querer ser un hombre o a la inversa y recibir una paliza por ello. Libertad, ser quien quieres ser sin miedo a nada ni a nadie. Orgullo de ti mismo, eso es lo que tienes que sentir. ¡Gracias!